me voy a decir una espátula yo acá ay 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 hoy es raro no sé, hay mucho silencio hola ay que raro que está hoy todo no sé, muy raro, muy tranquilo, muy silencioso estamos ay chicas, como corrimos buenas tardes al vivo, bienvenidas a todas, hoy tenemos una especialización en vidrio líquido que sé que les encanta, sé que les fascina y que fue de lo primero que hice, otra vez les cuento hace tanto tiempo, una de las primeras cosas que también en las que me especialicé, cuando esto era una novedad impresionante porque entró al país, o sea lo hizo EQ como uno de los pocos primeros que lo fabricó y causó una sensación increíble porque el resultado del vidrio líquido es maravilloso, viste que te queda, no, no tiene ni comparación con ningún otro de los productos, así que hoy les traje muchas cositas para que veamos y que comparemos los materiales, los soportes, digamos, donde vamos a poner el vidrio líquido, así que bienvenidos a todas, hola Karina, gracias por estar acá, gracias ECU por presentarme siempre ante ustedes, ante las personas que nos siguen y quiero agradecer primeramente a todas y todas las 31 mil personas creo que vieron, no, te quedaste corta, me quedé corta, hasta ayer a la noche 33 mil 500, no, 33 mil 500 personas hasta ahora, más las del Facebook han visto la clase especial Pasta Petria, así que inmensamente agradecida, feliz de haber hablado ese día con Silvana y que se me ocurrió presentarlo porque es un amor de toda la vida y les cuento que el próximo especial que voy a hacer, ya le vamos a poner, creo que es el 31 de abril, de marzo, de miércoles que viene, no, el próximo, de marzo, voy a enseñarles a decorar todos los objetos que hicimos en vivo y aparte les voy a enseñar a amasar algo con incrustaciones, así que ese sí que va a estar también para alquilar balones. Bueno, vamos a empezar con este especial de hoy, yo les traje, hoy vamos a hacer, vamos a poner vidrio líquido sobre cositas de yeso, de cerámica, de porcelana, ¿ves? Mira que divino después como vos armás tus borlas y como te queda con el vidrio líquido. Vamos a poner también vidrio líquido sobre los objetos de yeso que están muy de moda, ven, los cactus, esto queda muy lindo, está muy de moda en las casas de decoración, yo he visto y de ahí me inspiré. Después vamos a poner vidrio líquido adentro de esto que va a ser una jabonerita, que les voy a mostrar para qué usos podemos poner el vidrio líquido, porque no es para todo. Y el plato principal, no, no tanto, bueno, no tanto, esta caja que yo pinté también, le vamos a enseñar a la gente, a todas ustedes, a poner vidrio líquido sin contención, porque eso es medio que les complica, así que también tenemos que ir practicando cómo llegar a los bordes, sin que se caiga para afuera. Y esta cosa tan linda que me hizo hoy una amiga Patricia Chenlo. Que está acá en el video mirando. Hola Patri, gracias por tu ayuda que es una hermosura. Es una pieza calada en láser y tiene un calado donde está la gallinita, el gallo, no sé qué es. Entonces vamos a aprovechar a darle un poquito de color y le vamos a poner vidrio líquido en este detalle, para que vean qué lindo queda cuando vos pones vidrio líquido en algunas partes. Bueno, hoy es un día medio fresco, nos viene muy bien y quisiera que vayan tomando nota ustedes de las cosas que vamos a ir diciendo para que esto no falle. Muchas veces la gente viene, te compra el vidrio líquido y te dice cuando viene la próxima, mira, no me salió, me falló, estaba fallado, no pude hacerlo. Entonces lo que vos tenés que hacer es seguir paso por paso las instrucciones. Primeramente voy a agarrar, tengo una pinceleta nueva, eco, divina, de fibra sintética, y voy a arrancar este paso acá desde el vamos para que lo vean. Pero ustedes después ya van a ver cómo se hace cuando ustedes hacen su propio decoupage. El otro día yo hice unas piecitas de pasta, de pasta pétrea, y le puse una goma eva acá, a ver si ustedes ven, si se nota, que esto tiene una profundidad, ¿lo ven, no? ¿Lo ven? Sí, se ve. Bueno, esta profundidad yo la dejo a propósito, me encanta el vidrio líquido, dice. Acá también están todas recontentas. Bueno, esta profundidad yo la dejo especialmente para hacer un contraste entre lo opaco y que te quede un brillo en la placa. Y para que sea más fácil de contener, si vos le pones una profundidad, no se te sale, no se te va ni para un lado ni para el otro. Así que esto también para que vean que arriba de la pasta pétrea vos podés poner, esto tiene toda una servilleta de papel, y está barnizada. Así que tenemos que hacer ciertos procedimientos. Vamos a empezar. Primero vamos a pegar esta lámina de Ecu Divina, bien retro, que me encanta, y yo esto lo voy a usar para hacer una jabonera. Yo no aconsejo, vayan tomando nota, no aconsejo que hagan vidrio líquido en una bandeja. ¿Por qué? Porque el vidrio líquido no es lo mismo que el vidrio, digamos. Es menos resistente y se puede... Hola, Grades de Catamarca me pone. Hola. No es tan resistente, y sobre todo cuando está al calor. Entonces, yo tengo una bandeja, apoyo una taza caliente, es muy probable que se me vaya a marcar. Pero, como esto lo voy a usar para una jabonera, me sirve para poner en el baño y me impermeabiliza la superficie. Así que primero vos tenés que pegar, si vas a hacer vidrio líquido arriba del decoupage, lo que vas a hacer primero es pegar con Mod Podge la lámina, o también podrías usar, si querés, el multipropósito, como te parezca. Acá hay varias que se ve que lo tenían ahí bajo el polvo, nunca lo usaron, lo van a sacar. Bueno, es el momento de que empiecen a crear con esto. Les traje todo tipo de opciones. ¿Sabés qué me faltó? Ahora me estoy acordando. Que les iba a traer el cuadro, el nórdico que hicimos en el vivo el año pasado, que lo tengo ahí en el comedor, ahora se los voy a alcanzar. Le contamos a las chicas de Instagram que ahora los comentarios los pueden sacar cada una tocando el centro de la pantalla. Bueno, mirá, yo corté así, hicimos con Patrichenlo así, pusimos la bandeja al revés, la marcamos y le sacamos el espesor de los bordes. Entonces vas a tirar la lámina, perfecta, y con un nylon vas a apretar bien para que te quede impecable, ¿ves? Entonces, impecable. Cada vez que vas a usar vidrio líquido hay que impermeabilizar la superficie. Así que ni se te olvide jamás que tenés que barnizar todo. ¿Por qué tenés que barnizar todo? Porque la superficie donde lo vas a poner puede absorber al vidrio líquido y lo que pasa es que quedan como grumitos o pozos, donde más se absorbió en un lado, menos en el otro, te va quedando todo así. Hola, Gravela Ferrero. Ay, mirá vos, yo lo compré y no lo usé todavía. Bueno, es el momento ahora. Para que la lámina te quede perfecta, porque a veces se te arruga un poquito, la vas a secar. Ay, mira, sexta película. Calorcito para ese día fresco. Calorcito para ese día fresco. Por lo que se ve en todo el país, está fresco, porque están escribiendo de todos lados. Bueno, la verdad es que un poco de fresco venía a ver también. Sí, sí, ayer sabroso. Porque estábamos como un poquito cansados. Leila, los comentarios los podés sacar vos. Tenés que correrlos, creo que hacia a la izquierda. En Facebook, ¿no? Todos los productos de EQU, si te metés a la página de EQU, tenés ahí los puntos de venta. Bueno, listo. Vamos a dejar esto y lo vamos a barnizar. Bueno, pasó la automúsica. Tenemos la música también y vamos a agarrar también el barniz para preparar todo lo que sea donde vayamos a poner el vidrio. Yo acá le voy a poner mate porque tenemos el efecto de la baldosa que la conservamos en mate. Este, que es el cactus que yo había pintado en un vivo del año pasado, ya está barnizado. ¿Ven que tiene un poquito de brillito? Entonces, recuerden que no debemos poner vidrio líquido sobre una superficie que no esté barnizada. Y este es el pajarito que vamos a hacer igual que este, ¿ves? ¿Ves? Que es igual que este. Divino. Y lo puse con base acrílica turquesa, ¿ves? Base acrílica turquesa y después el barniz. Así que vamos a agarrar esto de nuevo y limpiamos el pincel y vamos a barnizar para que se vaya secando porque la caja ya la tengo barnizada. En Mar del Plata debe haber puntos de ventas así que hay que consultar en la página. En la página de ECU o en las redes sociales calculo que las chicas te pueden ir a responder. Algunas de las que esté mirando de ECU que responda a eso. Tiene que haber, claro. Vamos a poner el barniz mate. Está en todo el país. Sí. Y en Uruguay también hay. Vamos a poner el barniz para impermeabilizar también lo que es la baldosita que esta la vamos a usar después para ponerla dentro de un marco calado y vamos a hacer un cuadro. Ah, bueno. Hacia la derecha se corren los comentarios en Facebook. Tenés que darle una mano de barniz para proteger que no pase para abajo el producto y que te quede bien lisito y homogéneo. Digamos que la capa sea pareja. Vamos a dejarlo secar un poco. Ahora sí te voy y yo voy a darle barniz a esto también. Ahora también vamos a hablar un poco de qué pasa con el vidrio líquido. Saben que el vidrio líquido es una resina de dos componentes, ¿no? Es epoxi. Se los voy a mostrar ahora cuando lo preparo para que ustedes puedan identificar cómo funciona. Esto lo pongo acá. ¿Qué pasa? Si yo no pongo uno de los elementos, si yo pongo uno solo, nunca se cataliza. Hay que poner el vidrio líquido y el catalizador. Esto si ustedes lo pueden ver, mirá, ¿lo ven qué líquido que es? Esto es bien líquido, ¿ven? ¿Ustedes lo ven ahí? ¿Lo están viendo? No, miren. Bueno. Pero este, ya no. Miren cómo le cuesta bajar, ¿ven? Cuando estamos en verano no pasa nada porque el calor ambiente lo mantiene líquido. Pero los días de invierno crudos, esto se endurece terriblemente. Como hoy hace un poquitito de fresco, yo les voy a decir cómo hago, pero en el invierno. Hoy no creo que haga falta. Ah, pensé que se venía el mate. Ya pronto tomás mate en vivo. Yo puse a calentar, ¿ven? El agua con mi termo y los días de mucho frío cuando a vos te queda esto bien solidificado lo que tenés que hacer es sumergirlo un minutito en el agua hirviendo. Por supuesto, no lo vas a poner al calor del fuego porque es inflamable, pero sí lo podés poner un ratito así. Esto inmediatamente se te licúa genial. Para las que están empezando a veces no conviene que esté tan líquido, pero ¿ves? Ya se licuó bastante más. Igual lo voy a dejar un poquito más. Para preparar la mezcla esto viene así. Vamos a mirar. Abrimos la caja. Vos lo compras y te viene así en la cajita. La caja siempre te trae los dos elementos porque si no vos no los podés preparar. Y tiene una tacita un cuentito medidor que te dice que si esto es grande más grande que esto al doble significa que esto lleva dos partes y de esta una parte. Aconsejo que pongan dos partes de esta y una parte y un chiquitín más de esta porque lo deja mucho más brillante si le agregas un extra pequeñito. Si hay humedad no conviene hacer vidrio líquido. O sea, si va a llover o está lloviendo no conviene hacer vidrio líquido porque tiende a opacarse. Voy a traerles el cuadro del año pasado que ya lo tengo. Dale, yo voy a apoyar el producto más cerca de vos así todas lo van viendo. les vamos contando que hoy es miércoles es miércoles especiales en ecuarte y hoy es el turno del vidrio líquido. Mirá cómo quedó esto, ¿ves? A ver, si la ven el brillo ahí se ve en la luz del... Parece una cerámica. Parece realmente una cerámica. A ver, ¿se ve ahí? Sí, perfecto, se ve hasta el brillo del aro de luz. Bueno, entonces mira cómo refleja que el brillo del aro se está viendo acá. Miren qué divino había quedado este dúo de cuadros que hicimos con las láminas del Q cuando fue el lanzamiento. Bueno, esto ya está. Ya está, saco el vidrio. Lo saco. Ya se ablandó. Vamos a suponer que hoy hace mucho frío entonces necesitábamos un calor extra. Si no, también si tenés un caloventor y lo tenés abajo de una estantería lo podés poner arriba. Bueno, todo el día lo pones en un lugar templado y como te digo si llueve mejor no pongas vidrio líquido porque corres el riesgo de que no te quede ultra brilloso. Esto lo vamos a pasar con vamos a preparar en un cuenco que sea siempre descartable. Les contamos a las chicas que el cuadro ese Graciela lo hizo en un vivo de EQ así que si lo buscan en la página de EQ tiene que estar. Esto se nos está secando ya. Sí, solo viene en esa medida el vidrio líquido y la persona y una persona que está de varias veces preguntó que si el espejo se le quebró puede rellenar con vidrio líquido esa grieta. No, porque se va a notar porque no es lo mismo que el espejo el vidrio no es espeso. Es muy interesante el vidrio líquido respetando las técnicas porque se frustran muy seguido las mujeres. No se frustran No se frustran porque esto no falla este producto es maravilloso yo se lo puedo garantizar porque hasta el 10 años que lo usamos casi 10 debe hacer ya. Suzanne decía puede fallar en este caso no puede fallar lo que falla es la técnica que usaste así que por favor no es el producto que dijimos recién que si este es el envase grande va a llevar dos partes de este por una de este ¿verdad? Exacto. Muy bien. Yo no lo mido con el vasito para mí me queda cómodo la cucharita descartable. Son los años de usarlo de usarlo de usarlo por favor me está diciendo mayor ustedes usen si él me diga bueno yo uso siempre la cuchara descartable porque esto por lo general la cuchara la puedes limpiar pero esto casi siempre lo tiras salvo que no te quede nada lo dejas que se condense que se solidifique y lo usas la próxima porque no se ablanda vamos a preparar para esta caja que tengo acá miren esta la pinté yo a mano esta no es un decoupage este limón está pintado por mí y lo hice para una revista de la editorial cuando hacíamos pinta fibrofácil Silvana si lo está mirando se debe acordar de esto Silvia Paula dice yo seguí tus consejos y salió perfecto muy bien Silvia Paula es obediente bueno vamos acá para esta caja ya vamos a ir midiendo aproximadamente cuánto necesitamos yo calculo que para esta caja voy a poner cuatro cucharaditas del elemento vidrio y dos del catalizador vamos a probar y así saben ustedes también cuánto les va a rendir el vidrio líquido otro consejo que les doy es que cuando hacen vidrio líquido hagan mucho vidrio líquido o sea yo me junto diez objetos y pongo vidrio líquido no es que hago para uno mañana hago para otro porque te te corres el riesgo corres el riesgo de que te sobre vidrio líquido y no tengas nada donde ponerlo y te lo tenés que tirar y la verdad no está para tirar nada así que por favor vamos a hacer así voy a poner una voy a mirar más o menos cuando lo estoy poniendo si Sandra se tiene que barnizar antes y preguntan si es una foto también puedo echarle arriba si tenés una foto no te conviene una foto te conviene ser una buena fotocopia color de esa foto y usar la fotocopia color y no perdés la foto perfecto y yo voy a poner ocho cucharaditas que son chiquitas ah si se podía usar en moldes de silicona me pregunto cuatro si se puede usar con un impermeabilizante de aceite instagram como ve cuatro bien cinco vamos a poner ocho y vamos a hacer el cálculo de con ocho cucharadas cuánto sería cinco ah claro acá dicen que hay un taller en Mar del Plata una profesora de EQ así que ahí la pueden ubicar ah claro de batallar la señora batallar exacto tenés razón ¿cuánto mide la caja aproximadamente? o la zona digamos donde vas a poner 15 por 25 más o menos para que hagamos este ¿qué tipo de barniz se usó? barniz al agua de cualquier estilo de cualquier terminación me falta una más cuando usa mot posh la profe usa agua para limpiarlos sí miren vamos a hacer la proporción de que nos salen con ocho cucharadas de este estilo digamos de café y cuánto nos rinde para que vean que aunque les parezca a veces que es muy caro no lo es gracias Susana en la colea que nos está ayudando con las preguntas ah bueno muchas gracias y está descansada porque se fue de vacaciones todo el tiempo las chicas nos pueden contar que están haciendo del otro lado no tipo que se están trabajando con vos ¿qué están haciendo? ¿se puede usar para una foto? no para una foto ya te dije que no no desperdices la foto hacete una buena fotocopia de la foto que quieras usar y pegá esa fotocopia y luego le pones arriba el video líquido ya tenemos ocho voy a hacer cuatro si están comiendo algo rico si están con la cocina uno la tarea la tarea de los niños viendo qué burbuja te toca mañana tres ¿se puede usar para una foto para un cuadro? no yo te dejo gran bueno cuatro ya le puse las cuatro y las ocho Patricia lo está tomando yo me tomé un cappuccino porque se me hizo un poco tarde acá Mariela la famosa de la regadera está diciendo cómo vas si vas a hacer el molde de porcelana que usaste ayer mirá cómo me quedó mirá los tiradores estos miren esto para ponerle miren qué divino vamos a hacerlo sobre la misma porcelana ah pero no lo barnice vamos a barnizarlo Vivian se está por ir a trabajar bueno entonces primero vamos a hacer así miren mientras esto se reposa porque también es otro de los consejos que vos cuando preparás el vidrio líquido y recién empezás a manejarte con este material el consejo que te doy es que lo dejes así asentado unos cinco minutos ¿por qué? porque así no corre tanto y vos tenés tiempo de que lo vas guiando con la cuchara ah no les mostré esto también que también sobre el tirador es lo mismo que hice acá ven sobre esta chapa de porcelana que hice el balde para las toallas y también tiene vidrio líquido sobre la porcelana pintada ven wow todas tomando mate muchas trabajando pintando que bueno bueno no se bate el vidrio líquido jamás se bate ah prestando mucha atención bueno porque hace mucha burbujita yo estoy saliendo del covid me acompañaste con tus bellas palabras me haces pasar este proceso un poco más llevadero que bueno que ya estés saliendo viste una prueba superada sos una grande te felicito miren no agiten demasiado voy para un lado voy para el otro pero no genero burbujas porque después es más complicado sacarlas bueno acá obviamente ya se anotaron cuando enseñaste el balde quedó divino ese balde tuvo un ex ese balde está pintado con celeste vintage de tiza y tiene un falso enlosado que hay un vivo de ecu que lo enseñaste si que lo enseñé y luego patiné con unas técnicas de acrílico la chapita la pegué y así curvadita la pinté con vidrio líquido como vamos a hacer ahora con el cactus por ejemplo acá Graciela dice recién termino de dar clases de pintura en Neuquén me viene genial verte para abrir la cabeza gracias bueno gracias no soy ninguna genia chicas soy una soy una apasionada como son todas ustedes y lo único que hago es sentarme muchas horas al día para disfrutar esto y aprender cada vez más y sobre todo aprender de mis propias experiencias de tener mis trabajos propios ustedes tienen que aprender todas las técnicas y hacer sus propias creaciones acá Cristina dice bueno mire amarilla schaffer estoy haciendo el reloj efecto piedra que enseñaste el año pasado ay que hermoso ese reloj lo tiene Silvana se lo regale a ella vamos a hacer una clase nuevamente de efecto piedra porque les gustó tanto tanto bueno y una en la pelu mirá que divina yo tendría que ir mañana la pelu no, aquí tengo tiempo bueno miren esto chicas miren no tiene que ofrecer resistencia un elemento con el otro porque si no no está bien mezclado si no está bien unificado y mezclado esto nunca se solidifica y nunca llegaría a tener el brillo de lo que ustedes vieron recién vamos a arrancar poniéndole a la caja que ya la tengo barnizadita bien, bien barnizada y súper lisita ¿cómo hago para que esto no se corra? miren a ver si me pueden ver bien ahí me ven si me ven bien de acá vos también, ¿no? sí, yo te veo o sea, no hay que moverlo sí, hay que moverlo pero sin batir hay que claro hay que mezclar pero no revolver no sé si observaron que ya armamos el paño de atrás sí no lo armamos nosotras ni Karina ni yo mi hijo Santiago muy gentilmente se ofreció y le costó bastante y dice mamá no había algo mejor para comprar más sencillo encima no tenía ni en la foto nada hola Norma mira mira saben que las capas de vidrio no pueden ser muy finitas no sean miserables con este producto porque esto queda feo entonces lo que voy a hacer es primero pongo un poco tengan cuidado donde se cae porque esto es terriblemente pegoteoso la porcelana al plástico la profe le puso multiuso que ahora es super adhesivo ¿de qué decís? ¿y con qué pegaste la porcelana le van a preguntar? extra fuerte muy bien ¡ay! mega super archi pégame ¡ay! me gusta más tus cuadros ¡ay! ¿quieren que pegan los cuadros? bueno, no importa otro día les muestro los cuadros bueno, miren esto chicas a ver Instagram cómo está viendo bien, con la parte de atrás de la cuchara yo lo que hago es esto miren yo hago como un cordoncito esto va a ir acá si molesta no yo hago como un cordoncito y lo voy llevando miren yo lo voy llevando para acá miren lo voy llevando al borde y miren cómo se hace el cordoncito me dicen si se ve chicas me dicen en Instagram si se ve porque Karina está enfocando bien el celular de Facebook pero yo no puedo dar vuelta el celular mío miren por los corazones se ve que sí bueno miren cómo lo traigo miren miren qué divino ven que no se cae no tengan miedo si ustedes tienen miedo déjenlo cinco minutos así en el recipiente hasta que se endurezca un poquito Lilian es de Australia está ya en el jueves de las dos y media de la mañana no de Australia es la primera vez que me dijeron que me están viendo de Australia ay qué divina sos argentina contame cómo vivís en Australia qué haces pintás tenés taller de arte qué haces contame todo es en dos minutos en uno no importa si llegaron tarde el video queda guardado bueno miren esto miren cómo lo voy llevando ven lo arrastro de a poquito para el borde miren miren uy tengo miedo la pulsera miren 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 ve que se va haciendo como un cordoncito a ver caricito ahí ya está ahí miren voy haciendo como un cordoncito sin miedo ningún miedo miren que no se me cae ven miren pulso firme miren voy haciendo el cordón ven el cordón y después emparejo y traigo miren ay cómo queda esto es un sueño la caja era linda la verdad pero ahora es más linda vamos a darlo vuelta bueno otro tema tener en cuenta de que el vidrio líquido mínimamente para colgar si fuera un cuadro tendríamos que esperar por lo menos seis horas gracias la caja de méxico para que no chorree pero si fuera un elemento como la bandejita que vamos a usar ahora que es para ponerle jabones adentro yo lo dejo 48 horas sin usar para asegurarme que esté sumamente catalizado y que como la capa es gruesa no que no esté solamente seco por fuera sino que la profundidad de lo que pusimos esté también catalizado entonces si lo voy a colgar en seis horas puedo colgar un cuadro pero si voy a usarlo para poner o pan o los jabones o algo que sea donde apoyar espero dos días total no tenemos apuro tengan tiempo siempre para hacer las cosas para no hacerlo de un día para el otro cuando tienen que hacer souvenirs también tómense su tiempo y háganlo una semana antes para que tengan la certeza de que esta va a quedar divina ¿puedo usar esta técnica sobre mosaiquismo? si es autonivelante autonivelante mira solito solito va buscando su camino gracias Belén por también ayudarnos a responder mira gracias por haberme mirado tantas personas y todas las palabras divinas que me han dicho porque la verdad me da mucha alegría que descubran la pasta pétrea porque no la había descubierto mucha gente en una época sí después estuvo en stand by y la reflotamos y les digo que no se van a arrepentir que la próxima clase donde decoremos va a ser maravillosa las cosas que van a poder seguir haciendo miren que divino esto quiero que vean esto a ver si se puede mirar es autonivelante ¿verdad? esto es autonivelante no debemos dejarla en una estantería que esté torcida ojo con eso porque ya me pasó de un día dejar un trabajo y al otro día lo encontré la mitad en la repisa y se había caído la mitad del vidrio porque tiene que ser ultra nivelado y además no debe estar puesto al aire porque se te pega toda toda la basura que te vuela por cerca esto en un lugar donde no corre el viento y donde esté ultra nivelado eso es muy importante si yo vamos a suponer ahora mientras estoy trabajando que ya como les digo yo aprovecho y hago todo junto mientras yo estoy trabajando ahí estoy viendo que... pregúntense lo mismo que el barril vitrificable no no el barril vitrificable sirve para adherencia de los objetos que no la tienen o sea para el vidrio para la cerámica los azulejos pero no es de alto brillo este brillo que vos ves acá mira como quedó quiero que lo vean para que ustedes vean acá preguntan mirá que alguna les quedó una oriola o después se les... ¿por qué les quedó la oriola? porque no barnizaron la pieza entonces se humedeció la parte de la madera y ya chau ahí te quedó húmedo ahí te quedó ¿y lo pueden volver a pasar? sí le podés no pero la oriola no se te va más porque está adentro del vidrio ¿entendés? lo que sí podés hacer cuando te queda una capa finita y muy poseado es volver a ponerle una capa arriba y ahí sí va a estar bien el asunto pero si no no se me reflejan los vidrios voy a poner un poquito esto al costado para seguir haciendo el resto de las técnicas después les voy a mostrar si dentro de 5 minutos cuando terminemos todo esto es vidrio líquido no oro líquido ese es el del pelo me parece ¿no? sí el que me puse otro día me puse otro líquido un baño de oro líquido miren qué lindo que me quedó vamos con esta ahora esta es más fácil ¿por qué? porque yo tengo la contención ¿ven? entonces ahí yo ya barnice la lámina y esto solito se va a ir desparramando pero no se va a volcar fuera del límite ya te la está sosteniendo y le voy a decorar la palomita en turquesa porque dice patrichenlo que se la tenemos que pegar acá mirá en el baño entonces ahí van a ir los jaboncitos es muy probable que se lo pueda regalar a mi hija esto ¿no? ¿a vos qué te parece? sí a ver si anda por ahí no sé si nos estará mirando hoy bueno por acá preguntan si sobre un cuadro con acrílicos lo pueden pasar ¿cómo? a ver en un cuadro que pintó con acrílico sí pero ¿qué tenés que hacer primero? barnizar muy bien muy bien bueno mirá como se desparrama llevo hasta los bordes ¿ven? yo siempre vuelco en el medio y voy llevando y solito solito se auto nivela se los voy a mostrar cuando esté terminado la próxima clase que hagamos para que vean cómo quedó todo esto siempre voy a tratar de mostrarles las cosas que hacemos ahora no traje lo de pasta petria porque como lo vamos a decorar quiero que lo vean decorar miren miren esto qué hermosura miren 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 si lo hago así se me va a caer ¿no? entonces bueno yo para que vean el brillito y cómo queda la lámina miren esto también busquémosla donde podemos ponerlo a secar bien seco bien parejo y esperamos un rato lo revisamos yo voy a revisar dentro de 5 minutos la caja para saber si con la cuchara tengo que tapar algo donde se encogió mucho el vidrio o algún pocito que me haya quedado porque ese es otro tema el vidrio contrae un poco por eso los bordes tienen que ser un poco más gruesos que el interior ¿de qué te estás riendo? un paquete casi esternudo y me lo aguanto miren esta pieza tan hermosa que también hice hoy con Patricia que tiene la canaleta del gallo y también lo vamos a usar de contenedor bueno o sea si lo conoce con otro nombre el vidrio líquido de ECU no pregunta Graciela Berra y Mundo es rendidor muy rendidor mirá acordate cuánto hicimos 8 cucharadas por 4 ¿verdad? bueno hasta ahora ya llevamos hecho una caja una bandeja y les voy a enseñar cómo hacer esto el efecto cerámica ya ahí voy a usar un pincel también lo barnizaste ¿verdad? si está re barnizado miren se le nota perfecto y voy a poner con el pincel ¿ven? una capa re contra finita ¿no trajiste el jarrón? para mostrarles ¿cuál era el jarrón? el de la foto el grandote el tazón grandote que te regaló Lili ¡lo tengo acá! ¡ay qué suerte que me hiciste acordar! ¡ay! lo saqué porque llovía ¡ay! me hiciste acordar de eso ahora se los voy a mostrar esto queda genial porque parece de esos de cerámica de cerámica y vos armás todas las borlas y te queda genial con una cucharadita de vidrio líquido ¿sabés todos los pajaritos que podés pintar? y mirá la capa re finita re finita que tenés que usar el pincel este después lo podés lavar con agua no tirás usás los más viejos que tengas esos que ya no te sirven más para nada miren cómo queda miren el vidrio no hay nada 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 que igual este vidrio nada lo tenés que dejar paradito así para que se seque lo más recto posible yo hice esto pero le voy a hacer un toque de algún adornito acá que me gusta hacerle ¡ay! no me digas que no traje yo tenía mi pincel yo me traje un pincel voy a buscar buscar de paso el tazón bueno les contamos a las chicas que estamos trabajando con vidrio líquido y es miércoles de especiales en cualquier punto de venta de cuarte van directamente le dicen que quieren comprar vidrio líquido aquí les presento la caja presentación que te incluye los dos componentes bueno estamos en casa quiero que entiendan que yo trabajo así como en casa me voy olvidando las cosas me voy acordando miren lo preparé esta mañana para que lo vean tan lindo miren muestraselos ahí dicen si se le puede agregar color al vidrio si se le puede agregar color con acrílico este era un tazón de bizcocho que creo que también andaba el vidrito por EQ fue uno de los primeros es un tutoriales de los primeros vivos que hicimos el año pasado me acuerdo que lo hicimos en el negocio no sé chicas si llegan a ver el brillo mirá yo primero este tazón que era de cerámica blanca como la paloma como el pajarito le hice una aguadita de verde y blanco ven primero le di un color después le pinté bien clarito para que la servilleta se vea después le pegué la servilleta después le hice un salpicado después lo barnicé y después lo pinté todo como hice recién con el pajarito todo con pincel y miren lo que es es hermoso así que es una pieza para ser aprovechada esta del vidrio que iba a ponerlo ese me acuerdo que lo pintaste con pincel con pincel como este que hice acá te conviene ponerte tipo un enrejadito o algo para que no te chorreo y podría ser sí para que no se te pegue a lo mejor a lo mejor tenés que ponerle lo mejor un nylon que después si se te pegó vos lo podés cortar porque si lo pones arriba de una madera se te queda pegado porque un poquito cae entonces tenés que tener cuidado con la pintura cobre que me encanta cosa que a nosotras nunca nos pasa sí no seas mentira no solo se me pegó creo que no se te acordó sí que Lili me lo tuvo que sacar con un con un cortafierro o sea no podía no había manera de moverlo no había forma chicas no había forma y tampoco había quedado un lugar estratégico o sea no la mitad de la mesa quedó ese puesto ahí lo podíamos sacar así que no podíamos trabajar por siempre no lo desapulaba bueno miren esto para darle un poco de calidez al falso al falso endosado le voy a hacer un pincel seco del tiza cobre que me encanta voy a agarrar un poquito esto ya no es vidrio líquido pero a mí me encanta enseñarles los tips para que terminen todos los objetos los descargo ultra 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 y casi sin tocar el pincel la superficie ¿ven? voy haciendo como un gastadito para que lo encalidezca un poco y le da como un valor agregado no me digan que no van a ver que lindo que queda pero no puse casi nada en el pincel y sobre todo no presiono el pincel para que no me haga mancha bueno a Araceli no le gusta que hable tanto así que me voy a callar la boca ah mira vos no 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 me la hagas callar a Karina por favor te digo Araceli ¿por qué no querés que hable? ¿qué te pasa con Karina? es que encima que leo las preguntas de ella ella está interactuando es como si estamos en una tarde de mate de café ¿no? con las migas bueno miren que lindo que quedó el borde pero ahora yo le voy a hacer para que esta gallinita cuando tenga vidrio líquido parezca gorda así le voy a hacer una media sombrita acá abajo y van a ver ese detalle que simple que es y como suma miren pregúntale si pintamos con pincel como hiciste el tazón ¿no le quedan las rayas del pincel? no porque esto es autonivelante y se va como alisando gracias por el apoyo quiero una remera que diga Cari y seguí hablando bueno miren esto van a ver que lindo que quedó con esto así y cuando le pongamos ahora el vidrio líquido yo ya tenía barnizada la parte de abajo la barnizamos hoy a la tarde son cosas que van sumando ¿no? poner vidrio es muy interesante pero si vos abajo del vidrio le agregas algo de tintura decorativa te suma un montonazo esto estaría bueno también para hacer un reloj porque vos si querés le haces el agujero acá pones las agujas te queda un reloj de cocina divina bueno te van surgiendo las ideas viste que cuando vos vas trabajando Eku te da todos los materiales no necesitas nada más miren como quedó a ver si se ve Karen perfecto bueno gracias a todas por el apoyo bueno miren esto vamos a tirar ahora vidrio líquido acá adentro pero tenemos la suerte de que esto es una canaleta que tiene 3 centímetros que es el ancho del fibro y no va a volcar me falta pasarlo arriba del cactus todavía ¿no? miren ya se endureció tienen más o menos como mucho 25 minutos para poder trabajar con esto así que tengo que tener mucho cuidado a ver si las chicas lo ven de Instagram no quiero que se me chorreen nada fuera de ahí tienen que tener mucho cuidado y lo pegué muy bien en los bordes de la gallina porque si no ¿qué me va a pasar? se me va a ir el vidrio líquido por abajo del negro y por abajo del negro se me pasaría todo abajo de la madera entonces lo que tengo que tener es esta madera hoy yo la pegué a la tarde le puse muchos libros arriba para que quede ultra pegada y no haya ninguna ranura que me permita que pase el vidrio por abajo de esta madera tenemos un poquito de paciencia y lo vamos llevando siempre con la cuchara para mí la mejor manera es la cuchara bueno gracias a todas por los mensajes cualquier duda pueden ir preguntando yo las voy leyendo ahí vamos primero la pegaste ¿verdad? la madera la pegué con el extra fuerte pegamento extra fuerte y le puse un peso arriba el extra fuerte tarda más o menos dos horas en secar así que lo hicimos hoy a la tarde y le dejé el peso bien agarrado arriba para que no haya ninguna parte de esta madera que toca el gallo este sin pegar y no me filtre el vidrio por ahí porque se me iría todo el vidrio por la canaleta ¿entienden? bien y sabes que varias preguntaron lo mismo ¿se le puede dar un tono de color al vidrio líquido? sí con acrílico con acrílico ok podríamos usar acrílico o también ahora estoy pensando podríamos usar para darle un tono muy suave lacas acrílicas lacas vitrales al agua sí bueno miren esto vamos ahí como me falta y es muy difícil ponerle adentro de las patitas yo lo voy a hacer caer ¿ven? lo voy a hacer caer un poco y si no con esto lo hice una raya lo voy a alisar acá si me quedan burbujas ¿cómo lo soluciono? lo volvés a pasar en un ratito yo ahora voy a mirar la caja como quedó como estamos con el tiempo uy y 48 el pegamento extra fuerte es de la marca Ecoarte sí, sí, sí es nuevo es como el multiuso pero más fuerte y lo que te pega eso no te lo despega absolutamente nadie miren miren qué divino quedó esto quiero que vean el detalle del sombreado para que vean lo que es agregarle siempre algo más a tus trabajos a tus obras y que no te quedes con lo básico digamos no porque son técnicas muy fáciles pero tan efectivas miren sí, Alicia ¿ven? como es autorrenivelante ¿ven? ya se le fue todo miren miren la gallinita como quedó miren el efecto de la gordura del gallo ese y el brillo que tomó este es muy lindo muy sencillo para las emprendedoras sumamente fácil y me queda esto que es pasarle en esta canaleta porque así después ídola dice besos de Chajarí entre ríos ay, gracias miren con 8 cucharadas y 2 y 4 de las otras ¿vieron todo lo que hicimos? y todo lo que todavía tenés en el frasco para usar ¿se ve ahí? sí pregunta Mariela ¿se puede agujerear en caso de querer hacer un reloj? sí, se puede pero yo te aconsejo Mariela que si vas a hacer eso primero pongas el vidrio y después pongas una viroma envuelta en un nylon y dejes ya reservado tu objeto miren esto ¿están viendo que fácil? porque acá ya hice la profundidad de la pasta donde contiene ¿ven? miren 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 que divino como corre miren miren ahora vamos a revisar un poquito como quedó la parte de arriba de la caja para que vean que si llega a pasar de que hace burbujitas lo podemos volver a estirar con la cuchara y si vos ves que hay un pocito le agregás y si no esperas a que se seque mañana y le haces una capita encima otra vez y te queda ultra lisito miren que lindo el efecto del vidrio líquido arriba de el decoupage con servilletas sobre la pasta ahí tengo todas pegoteadas las manos si Alicia bueno miren esto el contraste del brillo con lo opaco de la pasta este es un detalle que tienen que tener en cuenta siempre romper las estructuras de los trabajos darle un toque esta gallina quedó alucinante mirá lo que es este cartelito divino podría ser con un gancho bien rústico negro acá para colgar un repasador para las emprendedoras un regalo divino la jabonera la podés limpiar después cuando la usas pero no con productos abrasivos no con productos trapito húmedo trapito húmedo pero nada más Alicia dice en un bastidor de tela con una obra acrílica ya barnizada ¿se puede utilizar el vidrio líquido? yo no te aconsejo que le pongas mucho a un bastidor de tela porque si le pones mucho peso se te va a hundir el bastidor de tela pero si vos querés hacer una pequeña aplicación de vidrio líquido en alguna de las porciones del bastidor estaría bueno vamos a revisar la caja mira cómo quedó quiero que vean ahí cómo pueden ver cómo quedó de divina ni un ni un pocito ya está sumamente nivelada llegó perfectamente a los bordes no se pasó en ningún lado pero recuerden que la caja tiene una porción gruesita de vidrio por lo menos dos milímetros si vamos a hacer algo lindo no escatimemos material porque esto te queda para siempre miren lo que es esta caja con ese brillo parece cerámica ahí es una hermosura la rescaté de mi caja que no la usaba hace un montón de tiempo la voy a llenar de tes y vamos a la bandeja espectacular esta bandeja ah otro detalle les voy a contar cuando se seca el pajarito si ya lo tuviera pintado mirá que divino que está mirá mirá preguntaban de qué material les estoy hecho pajarito de cerámica de bizcocho acá está no estos son de yeso perdón estos son de yeso cuando se seca que vos ya los tenés que tener todos pintados lo que más te conviene es un telgopor grueso esos de las cajas de los electrodomésticos y pintarlos y pegarlos así ¿ves? para que te queden así bien paraditos y no se te chorreen pero si vos tuvieras todo esto ya hecho cuando estás poniendo el vidrio líquido en el fondo agarras vidrio líquido lo pones acá y apoyas el pajarito y nunca jamás se te va a salir porque se pega impresionantemente bien a toda la super miren lo que es bueno les quería mostrar también entonces que no vamos a refrescar un poquito el tema de las técnicas dale porque así ya no pasamos acá y hablamos un poquito esto también como el pajarito le pintaría el cactus miren como quedó esto miren divino 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 el brillo miren con 8 cucharadas de vidrio y 4 de catalizador hicimos una caja una bandejita pintamos el pájaro y le pusimos aplicación de vidrio a la baldosa o sea que fíjense que no estaba ya estaba empezado y todavía tengo casi la mitad para usar así que imagínense lo que te rinde todo esto la cerámica esta similcerámica que es una chapita de porcelana lo que hice fue primero la pinté de blanco cuando estaba hecha después le di color en la bañera sombrí un poquito los costados pinté las palabras y luego que hice barnicé como hice con todas las piezas y una vez que está seco el barniz pegué esta chapita acá la presioné bien con cinta con el pegamento extra fuerte y luego la barnicé y le pasé el vidrio líquido a pincel y miren como queda hace un año que está hecho esto divino el vidrio líquido jamás se opaca no se pone amarillo podés poner vidrio líquido a donde vos quieras que te va a durar muchos años y siempre con el mismo efecto transparente y brillante maravilloso recuerdo los tags que hiciste para las fiestas para el arbolito que también te quedaron hermosos hicimos los tags para colgar de los árboles con circulitos de fibro donde pusimos láminas las barnizamos le pusimos el vidrio y luego pusimos moños y con eso colgamos para decorar todo un árbol así que divino para hacer los regalos de navidad para poner las puertas y bueno ya se termina el tiempo ahí ya pasó espero que les haya servido que esto les sea útil que tomen en cuenta todas las técnicas porque no hay que saltearse los pasos para llegar a los buenos resultados ustedes siempre me dicen pero a vos todo te sale fácil a vos todo te sale bien y no es así a mi me salió mal muchas veces la diferencia es que yo intenté hasta que me saliera bien y lo conseguí ecu te brinda todo desde el comienzo de un producto hasta el final ah les quería mostrar esto que también con la porcelana de ecu llené el molde del corazón yo hice un reciclado de una mesita de luz y no tenía los tiradores entonces dije con esto tan lindo que era romántica la mesita llené el molde con porcelana lo desmoldé y en fresco le enterré un tornillito para pasárselo en el agujero de la mesita de luz ven acá está hice mis propios tiradores que ahora los voy a patinar y les voy a poner vidrio líquido pintado con pincel así que podés hacer de todo seguí las técnicas comprate los productos de ecu mira al vivo tantas veces te haga falta no pierdas no es perder el tiempo repasar y repasar y agarrate un cuaderno y siempre toma nota de lo que estás aprendiendo porque dentro de un tiempo algo se te puede olvidar y vas a cometer algún error gratuitamente así que hace tu propio cuaderno pone clase 1 clase 2 vidrio líquido técnicas pasta petea lo que quiera cada cosa deja dos o tres hojas y vas agregando con tus experiencias personales todo lo que vas modificando de las técnicas crea tus propios objetos crea tus propias técnicas no hace falta repetir lo que hacen los demás uno puede aprender las técnicas y darle la versión propia te recomiendo eso porque te estimula mucho la creatividad y todas somos personas creativas todos somos personas creativas y todos podemos lograr las mismas cosas o cada vez mejores gracias 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 felicidades hoy te faltan muchas horas para dormir tenés mucho que agradecer tenés mucho que disfrutar tenés que escribir los propósitos del día de mañana agradecer lo que viviste hoy y despertarte mañana con una sonrisa volviendo a agradecer el poder disfrutar otro día gracias 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 a todos gracias patricia chenglo que me ayudaste hoy tanto y gracias todos mis amores gracias gracias por todo